Bienvenidos a Nación Geek, yo soy Viviana Siles y esto es lo más importante de la cultura geek nacional e internacional. Esta semana vimos por primera vez a Henry Cavill en su papel del cazador de monstruos mejor conocido como Gerald de Rivia, quien será el próximo protagonista de la nueva serie de Netflix The Witcher. El actor británico publicó un video de 23 segundos en su cuenta de Instagram, mientras que Netflix lo compartió por medio de su cuenta oficial de Twitter. La toma fue filmada la semana pasada durante el rodaje que se llevó a cabo en Europa del Este. Además de Cavill, Freya Alan y Anja Chalotra se han unido al elenco como Siri de Sintra y Jennifer respectivamente. En cuanto al equipo detrás de cámaras, la guionista y productora ejecutiva de la serie original de Netflix es Lauren Schmidt, quien es conocida por realizar las mismas labores con The Defenders y Dark Devil. Recordemos que The Witcher es una novela escrita por el escritor polaco Andrés Sapkowski. Buenas noticias para los amantes del suspenso y del anime. Netflix anunció que la serie Castlevania va a tener una tercera temporada. Recordemos que los nuevos episodios de la saga de la familia Belmont y el Conde Drácula ya se estrenaron hace poco y están disponibles en la plataforma de Netflix. El Conde Drácula, Alucard, Sifa Belnates y Trevor Belmont resolverán sus diferencias a lo largo de ocho capítulos. Esta nueva temporada expandirá su cantidad de episodios de ocho a diez. Aún no se han dado los detalles de la sinopsis, pero el show será escrito una vez más por Warren Ellis y será dirigido por Sam Deeds. ¿Y a ustedes qué les pareció esta segunda temporada o aún no la han visto? Antes de irnos, queremos recomendarles el VR Box. Es un escape room de realidad virtual que por cierto visitamos esta semana. Pero primero vamos a aclarar, ¿qué es un escape room? Es una moda que inició en Europa. Todo consiste en estar encerrado en una habitación junto a otras personas. El objetivo es descifrar acertijos y poder escapar en un tiempo determinado. VR Box cuenta con tres atracciones. La primera está ubicada en la estación espacial Tiberia, donde los jugadores experimentan la gravedad cero para resolver una serie de enigmas y hace evitar la destrucción del planeta Tierra. La otra experiencia se desarrolla bajo del mar, precisamente en el Templo de Osiris. Los jugadores asumirán el rol de unos exploradores que deberán recuperar el tesoro olvidado. Por último, VR Box cuenta con una experiencia de terror en la que los jugadores deberán abrirse paso en medio de un hospital embrujado. Para nosotros la experiencia fue increíble, así que nos invitamos a que los visiten. Están ubicados en Santa Ana, específicamente en Plaza Obelisco. Les recordamos que esta sección es abierta al público, así que si nos quieren recomendar una película, un videojuego, un anime o lo que quieran, lo único que tienen que hacer es escribir a viviana.ciles.nacion.com y nosotros lo estaremos reseñando la próxima semana en Nación Geek.